Ahora que estamos a las puertas de alcanzar la libertad y la verdadera democracia, tenemos la responsabilidad de empezar a construir desde hoy nuestro futuro. Sufrimos como generación y a todos los niveles una dura represión. Se nos golpea fuerte tanto por parte del actual sistema capitalista y patriarcal como por parte del Estado. Por eso es el momento de defender nuestros derechos y queremos dejar claro que no aceptaremos pasos atrás en ese camino. Detenciones, torturas, persecuciones, amenazas, encarcelaciones, juicios... Es hora de que pongan fin a esta larga lista. Son los Estados los que tienen que pasar de los parámetros de la confrontación a los de la resolución. Por nuestra parte, el compromiso por la resolución y por un futuro libre y en paz es firme. Por otro lado, tenemos que darle la vuelta al modelo capitalista impuesto desde Madrid y vigente en Euskal Herria. Para hacer frente a la actual crisis económica, social y ecológica y para garantizar el futuro de nuestra generación y de las generaciones venideras. Queremos construir los puentes desde la izquierda. Y a Mayur es el altavoz de nuestro grito. La opción que defenderá nuestros derechos y el mensaje de nuestro pueblo. La que abrirá las puertas a la independencia. La opción que defenderá el nombre y la identidad del pueblo vasco. Por encima de políticos falsos y opresores. Reivindicando sin descanso el derecho a decidir de la ciudadanía vasca. Reivindicando sin descanso el derecho a decidir de la ciudadanía. Reivindicando sin descanso el derecho a decidir de la ciudadanía.